James Paul M. C. Cartney es un cantautor, compositor, músico, multi-instrumentista, escritor, activista, pintor y actor británico, que junto a John Lennon, George Harrison y Ringgo Star, ganó fama mundial por ser el bajista y uno de los cantantes de la banda de rock The Beatles, reconocida como la más popular e influyente en la historia de la música moderna. Su asociación compositora con Lennon es una de las más célebres del siglo XX. Después de la separación de la banda, continuó su carrera musical en solitario y formó Wings con su primera esposa, Linda, y Denny Laine. M. C. Cartney es reconocido como uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos, con 60 discos de oro y sobrepasando los 100 000 000 de álbumes y los 100 000 000 de sencillos vendidos tanto en su trabajo como solista como con The Beatles. Más de 2.200 artistas han versionado su canción con The Beatles, The Starday, convirtiéndola así en la canción con más versiones en la historia de la música popular. Su canción de 1977 con Wings, Mall of Quintyre, es uno de los sencillos más vendidos en el Reino Unido. Ha sido incluido dos veces al Salón de la Fama del Rock, y se le ha reconocido con 21 premios Grammy. M. C. Cartney ha escrito, o coescrito, 32 canciones que han alcanzado el número uno en el Billboard Hot 100, y hasta 2014 había vendido más de 15 millones de unidades certificadas por la RIA en los Estados Unidos. M. C. Cartney, Lennon, Jarasán y Stahar fueron nombrados miembros de la Orden del Imperio Británico en 1965, y en 1997, fue elevado al rango de caballero por sus servicios a la música. M. C. Cartney ha dado a conocer un amplio catálogo de canciones como Artista en Solitario y ha compuesto bandas sonoras para películas, música clásica y electrónica. Ha participado en proyectos para ayudar a organizaciones benéficas internacionales relacionadas con temas como los derechos de los animales, la caza de focas, la limpieza de minas terrestres, el vegetarianismo, la pobreza y la educación musical. Se ha casado en tres ocasiones y es padre de cinco hijos. M. C. Ocupa el undécimo puesto de los 100 grandes cantantes, de la revista Rolling Stone. Además, como miembro de The Beatles, ocupa el primer puesto de las listas de 100 grandes artistas, de la misma publicación. Asimismo, ocupa el tercer puesto de los 100 mejores bajistas de la misma revista. También figura en el segundo puesto de los 100 grandes compositores de la mencionada publicación, solo superado por Bob Dylan. Biografía 1942-1956, primeros años James Paul M. C. Cartney nació el 18 de junio de 1942 en el Hospital Walton, en Liverpool, Inglaterra, donde su madre, Mary Patricia, había trabajado como enfermera. Su padre, James M. C. Cartney, se hallaba ausente durante el nacimiento de su hijo debido a su labor voluntaria como bombero durante la batalla de Inglaterra. Paul tiene un hermano menor, Michael, nacido el 7 de enero de 1944. Aunque fueron bautizados por la iglesia de su madre, católica, su padre era protestante y más tarde se volvió agnóstico, por lo que ninguna religión fue practicada en casa. Comenzó sus estudios en la escuela primaria de Staactan Udrow den Speke, a la cual asistió desde 1947 hasta 1949, año en que fue trasladado al colegio Joseph Williams Junior School en Belvale debido a la superpoblación de alumnos en Staactan. En 1953, aprobó el examen 11+, junto a otros tres de un total de 90 examinados, ganando así su admisión al prestigioso Liverpool Institute. En 1954, conoció al también estudiante George Harrison en el autobús que iba al instituto desde sus casas en Speke. Harrison había aprobado también el examen, lo que significaba que podía asistir a una Grammar School en lugar de una Secondary Mother School, donde la mayoría de los estudiantes asistían hasta estar aptos para laborar. Rápidamente se volvieron amigos, MC Cartney admitiría posteriormente, tendía a hablarle con superioridad porque era un año más joven. La madre de MC Cartney era partera y principal proveedora de ingresos a la familia, lo que les permitió mudarse a 20 Forglin Road en Allerton, donde vivieron hasta 1964. Ella solía usar la bicicleta para ir a ver a sus pacientes, MC Cartney describiría un recuerdo temprano sobre ella yendo, cerca de las 3 de la mañana a las calles cubiertas de nieve. El 31 de octubre de 1956, cuando MC Cartney tenía 14 años, su madre murió de una embolia. La pérdida de MC Cartney se convirtió más tarde en un punto de conexión con John Lennon, cuya madre, Julia, había muerto cuando tenía 17 años. El padre de MC Cartney era trompetista y pianista en su banda llamada Jim Max Jazz Band. Tenía un piano vertical en la sala de su casa, animando a sus hijos a ser músicos, y aconsejó a Paul tomar clases de piano, pero él prefirió aprender de oído. Jim le dio a Paul una trompeta plateada de níquel por su decimocuarto cumpleaños, pero cuando el rock and roll se hizo popular en Radio Luxembourg, MC Cartney la cambió por una guitarra acústica Framus Iniz de 15 libras, ya que le permitía cantar y tocar al mismo tiempo. Como era zurdo, MC Cartney encontraba difícil tocar la guitarra para diestros, pero cuando vio un cartel que anunciaba un concierto de Slim Whitman y al darse cuenta de que Whitman también tocaba la guitarra con la mano izquierda, invirtió el orden de las cuerdas. MC Cartney escribió su primera canción, El Lost My Little Girl, con la Sinith, y compuso otra melodía en el piano que más tarde se convertiría en, o en E.M. 64. El rhythm and blues lo influenció profundamente, y Little Richard era su ídolo durante su época de estudiante, la primera canción que cantó en público fue, Long Tall Sally, en una competencia de talento en el campamento vacacional Butlins. 1957 a 1960, The Quarrymen A la edad de 15 años, MC Cartney conoció a Lennon y su banda, durante un festejo en la iglesia de San Pedro en Bolton el 6 de julio de 1957, The Quarrymen tocaban música mitad rock and roll, mitad esquifle, un tipo de música popular con influencias del jazz, blues y folk. Poco después, la banda invitó a MC Cartney a unirse como guitarrista rítmico, después de que MC Cartney audicionara tocando Twenty Flight Rock y formó una cercana relación de trabajo con Lennon. Harrison se unió en 1958 como guitarrista líder, seguido por Stuart Sutcliffe, amigo de Lennon en la Escuela de Arte, como bajista en 1960. En mayo de ese año probaron varios nuevos nombres incluyendo Beattles, Johnny and the Moondogs y The Silver Beatles. Finalmente adoptaron el nombre de The Beatles en agosto de 1960 y reclutaron al baterista Pete Best poco antes de ser contratados para tocar en Hamburgo. 1960 a 1970, The Beatles Representados informalmente por Alan Williams, la primera obligación contractual de The Beatles fue una serie de actuaciones en Hamburgo, las cuales comenzaron en 1960. En 1961, Sutcliffe abandonó la banda y MC Cartney, a regañadientes, se convirtió en el nuevo bajista. Grabaron profesionalmente por primera vez mientras residían en Hamburgo, como banda de acompañamiento para el cantante británico Tony Seridan en el sencillo, My Bunny. Este trabajo captó la atención de Brian Epstein, personaje clave para el posterior desarrollo y éxito del grupo. Se convirtió en su representante en enero de 1962. Ringo Starr reemplazó a Best en agosto, y la banda lanzó su primer éxito, Love Medo, en octubre, llegando a la cima de la popularidad en el Reino Unido en 1963, y en los Estados Unidos un año después. La histeria que provocaron en sus fans se volvió conocida como, Beatlemania, y algunas veces la prensa se refería a MC Cartney como el, Beatle Lindo. En agosto de 1965, The Beatles publicaron la composición de MC Cartney, y Star Day, que cuenta con un cuarteto de cuerdas. Incluida en el álbum Help, la canción fue la primera en incluir elementos de la música clásica y también en contar con la participación de un solo Beatle. Y Star Day, se convertiría en la canción más versionada en la historia de la música popular. Más tarde ese mismo año, durante las sesiones de grabación para el álbum Rubber Soul, MC Cartney empezó a suplantar a Lennon como la fuerza musical dominante en la banda. El musicólogo Ian McDonald escribió, desde estaría creciendo no solo como compositor, sino también como instrumentista, arreglista, productor y director musical de facto de The Beatles. Los críticos describen a Ravar Soul como un avance significativo en el refinamiento y la profundidad de la música y las letras de la banda. Considerado un punto alto en el catálogo de The Beatles, tanto Lennon como MC Cartney han reclamado ser los creadores de la música de la canción, In My Life. MC Cartney dijo sobre el álbum, El ingeniero de grabación Norman Smith declaró que las sesiones de Ravar Soul daban indicios de un aumento de la discordia dentro de la banda, el choque entre Ian y Paul se estaba volviendo obvio en lo que se refiere a Paul, George no podía hacer nada bien, Paul estaba siendo absolutamente meticuloso. En 1966, The Beatles lanzaron el álbum Revolver. Con sofisticadas letras, experimentos en el estudio, y un amplio repertorio de géneros musicales que recorre desde innovadores arreglos de cuerdas hasta el rock psicodélico, el álbum marcó un salto artístico para The Beatles. El sencillo, Paperback Writer, el primero de tres lados a consecutivos de MC Cartney, fue lanzado como antelación de Revolver. The Beatles produjeron un cortometraje promocional para la canción, y otro para su lado B, Rain. Las cintas, descritas por Jara Sancomo, el precursor de los vídeos musicales, fueron transmitidas en los programas de Ed Salabancho y Top of the Pubs en junio de 1966. Revolver también incluyó, el Anou Rigby, de MC Cartney, que contó con un octeto de cuerdas. Según Gold, la canción es, una proeza neoclásica un verdadero híbrido, ya que no es reconocible un estilo o género en la canción. A excepción de algunos coros, la canción contó solo con la voz principal de MC Cartney y los arreglos de cuerdas del productor George Martin. La banda dio su último concierto comercial al final de su gira estadounidense de 1966. Más tarde ese mismo año, MC Cartney completó su primer proyecto musical fuera del grupo, la música incidental de la película británica The Family Way. El proyecto fue una colaboración con Martin, que utilizó dos temas de MC Cartney para escribir trece variantes de los mismos. La banda sonora fracasó en las listas, pero hizo a MC Cartney ganador de un premio a Ibarnavelo por Mejor Tema Instrumental. Debido al final de su época de presentaciones en vivo, MC Cartney percibía un malestar generalizado dentro de la banda y quería que eso no afectara su productividad artística y creativa. Él les presionó para iniciar un nuevo proyecto, que se convirtió en SGT Pepper's Lonely Hearts Club Band, ampliamente considerado como el primer álbum conceptual de rock. Inspirado para crear una nueva persona del grupo, que sirviera como motor para la experimentación y para demostrar a sus fans que habían madurado musicalmente, MC Cartney inventó la banda ficticia que da título al álbum. Tal y como lo explicaría MC Cartney, estábamos hartos de ser The Beatles. Realmente odiábamos ese maldito estereotipo de cuatro pequeños mocktop. No éramos chicos, éramos adultos y nos veíamos a nosotros mismos como artistas y no solo como intérpretes. A partir de noviembre de 1966, la banda adoptó una actitud experimental durante las sesiones de grabación para el álbum. De acuerdo con el ingeniero Jeff Maric, The Beatles buscaban agotar todas las posibilidades, tanto en lo musical y lo sonoro utilizamos una gran cantidad de variaciones en las cintas y otras técnicas de manipulación limitadores y efectos como el flanger y la doble pista artificial. La grabación de, A Day in the Life, requirió una orquesta de 40 piezas, que Martin y MC Cartney se turnaban para dirigir. Las sesiones produjeron el sencillo doble lado a, Strawberry Fields Forever, barra, Penny Lane, en febrero de 1967, y el álbum le siguió en junio. Ses Living Home, de MC Cartney era una canción pop con orquesta. McDonald describió la canción como, los mejores trabajos en SGT Pepper, arte popular de su época que nunca perecera. Basado en un dibujo a tinta de MC Cartney, la portada del álbum incluyó un collage diseñado por los artistas Pop Peter Black y Jan Hayward, con The Beatles disfrazados como la banda de los corazones solitarios del Sargento Pepper, rodeados por una gran cantidad de celebridades. Los gruesos bigotes que llevaban los cuatro Beatles reflejaban la creciente influencia de las tendencias de estilo hippie en la banda, mientras que su ropa, parodiaba la moda en Gran Bretaña por las vestimentas estilo militar, escribió Gould. El académico David Scott Castan describe a SGT Pepper como, el álbum de rock and roll más importante e influyente jamás grabado. La muerte de Epstein en agosto de 1967 creó un vacío en el grupo, dejándolos perplejos y preocupados por su futuro. MC Cartney, interviniendo para llenar ese vacío, se convirtió gradualmente en un líder de facto y en representante de los intereses comerciales del grupo, papel que correspondió a Lennon años atrás. Su primera sugerencia creativa después de este cambio de liderazgo fue proponer que la banda continuara con sus planes de producir una película para la televisión, que se convertiría en Magical Mystery Tour. El proyecto fue, una pesadilla administrativa en todos los aspectos, según el historiador Beatle Mark-Louison. MC Cartney dirigiría gran parte de la película, que trajo consigo la primera crítica desfavorable a un trabajo realizado por la banda. Sin embargo, la banda sonora de la película fue más exitosa. Fue lanzada en el Reino Unido como un doble EP de seis pistas, y en los Estados Unidos como un LP llamado de la misma manera, rellenado con cinco canciones lanzadas como sencillo recientemente por la banda. Esta compilación exclusiva de Capital se incluiría más tarde en el canon de álbumes oficiales del grupo, y alcanzaría ventas de 8 millones de dólares en las tres semanas posteriores a su lanzamiento, convirtiéndose así en el álbum con mejores ventas iniciales de Capital. En enero de 1968, EMI realizó un tráiler promocional con The Beatles para publicitar la película animada Yellow Submarine, ligeramente basada en el mundo imaginario evocado por MC Cartney en la canción homónima. Aunque los críticos resaltaron la película por su estilo visual, el humor y la música, la banda sonora publicada siete meses más tarde recibió una respuesta menos entusiasta. A finales de 1968, las relaciones dentro de la banda se estaban deteriorando. La tensión creció durante la grabación del Witte Album. Los problemas internos siguieron al año siguiente durante las sesiones del proyecto Get Back, donde quedó filmado un comentario de MC Cartney hacia el grupo, hemos sido muy negativos desde que MR Epstein murió siempre estábamos lidiando un poco disciplina, pero es una tontería lidiar con esa disciplina si es parte de nosotros. En marzo de 1969, MC Cartney contrajo matrimonio con Linda Eastman, y en agosto, la pareja tuvo su primera hija, Mary, en recuerdo de su difunta madre. Para Aviroudi, el último trabajo de estudio de The Beatles, Martín sugirió una pieza musical en movimiento continuo, instando al grupo a pensar sinfónicamente. MC Cartney estuvo de acuerdo, pero Lennon lo desaprobó. Finalmente el compromiso fue, aceptando la sugerencia de MC Cartney, un álbum con canciones individuales en el lado 1, y un largo popurrí en el lado 2. El 10 de abril de 1970, en medio de desacuerdos comerciales con sus compañeros, MC Cartney anunció su salida del grupo. Ocho meses después, el 31 de diciembre de 1970, presentó una demanda para la disolución formal de la banda. Más disputas legales continuaron conforme los abogados de MC Cartney, Leon y Lee Eastman, luchaban contra Alan Klein, el gerente comercial de Lennon, Harassanistar, por motivo de regalías y el control creativo. Una corte inglesa disolvió legalmente a The Beatles el 9 de enero de 1975, aunque demandas esporádicas contra su compañía discográfica EMI, Klein, y entre otros persistieron hasta 1989. Son ampliamente considerados como uno de los fenómenos más populares e influyentes en la historia de la música rock. 1971 a 1981, Wings Después de la ruptura de The Beatles en 1970, MC Cartney continuó su carrera musical con la publicación de su primer álbum en solitario, MC Cartney, que sería número uno en Estados Unidos. A parte de algunas aportaciones vocales de Linda, es un álbum de carácter minimalista en el que Paul compuso todas las canciones y tocó todos los instrumentos. Un año después, colaboró con Linda y el baterista Dennis Awell en un segundo álbum, Ram. Alcanzando el número uno en el Reino Unido y el Top 5 de Estados Unidos, Ram incluye el sencillo coescrito, Uncle Albert barra Admiral Houlsey, el cual se colocó en lo más alto de las listas estadounidenses. Más tarde ese año, el ex guitarrista de The Moody Blues, Denny Laine, se unió a los MC Cartney y Saywell para formar la banda Wings. MC Cartney comentó sobre el origen del grupo, Wings fue siempre una idea difícil cualquier grupo que tuviera que continuar el fenómeno tendría una tarea complicada me encontré en esa misma posición. De todos modos, era una elección entre seguir o terminar, y me gustaba demasiado la música como para pensar en detenerme. En septiembre de 1971, nació su hija Estella, nombrada así en honor de ambas abuelas de Linda, las cuales habían portado el mismo nombre. Tras la suma del guitarrista Henry MC Cuyo, la primera gira de Wings comenzó en 1972, debutando ante un público de 700 personas en la Universidad de Nottingham. La presentación fue seguida por otros 10 conciertos realizados sin previo aviso en distintas universidades británicas, para trasladarse la banda utilizó una furgoneta y se hospedaban en habitaciones modestas, además de solo recibir como paga la colecta voluntaria de los estudiantes que presenciaban el espectáculo. MC Cartney evitó tocar cualquier canción relacionada con The Beatles. Cuatro meses después comenzó una gira de 25 presentaciones alrededor de toda Europa, durante la cual la banda tocó exclusivamente material de Wings y de MC Cartney en solitario a excepción de algunas versiones, incluyendo el éxito de Little Richard, Long Tall Sally, la única canción que MC Cartney interpretó durante la gira relacionada con su etapa como Beatle. MC Cartney quería evitar que las presentaciones se hicieran en grandes espacios, la mayoría de los pequeños lugares donde tocaron tenían capacidad para menos de 3.000 personas. De sus dos primeras giras post-Beatles, MC Cartney diría, el tema principal era que no quería subir al escenario y enfrentarme con cinco filas de periodistas con pequeñas libretas, todos mirando y diciendo, «Oh, bueno, no es tan bueno como antes». Así que decidimos hacer conciertos por universidades para evitar los nervios al final de la gira me sentí preparado para algo más, así que fuimos a Europa. En marzo de 1973, Wings logró su primer sencillo número uno en Estados Unidos, My Love, incluida en su segundo álbum, Red Rose Speedway, un número uno en las listas estadounidenses y top five en las del Reino Unido. La colaboración entre Paul y Linda con Martin, el ex productor de The Beatles, dio lugar a la canción, «Le Fan Let Die», que fue el tema principal de la película homónima de James Bond. Nominada a un premio de la Academia, la canción alcanzó el número dos en los Estados Unidos y el número nueve en el Reino Unido. También hizo a Martin ganador de un Grammy por su arreglo orquestal. El profesor de música y autor Vicente Benítez describió la canción como, «Rock sinfónico» en su mejor momento. Tras la salida de M.C. Cuyo y Seywell en 1973, los M.C. Cartney y Laine grabaron Band on the Run. Fue el primero de siete álbumes consecutivos en ser certificados por la RIA como discos de platino. También fue el primero en alcanzar el número uno en ambos lados del Atlántico. Convertido en uno de los lanzamientos con mayor número de ventas de la década, se mantuvo en las listas británicas durante 124 semanas. Rolling Stone lo nombró álbum del año en 1974, y en 1975 ganó el premio Grammy por Mejor Interpretación Vocal y Mejor Arreglo para Álbum. En 1974, Wings logró su segundo sencillo número uno estadounidense con la canción que da título al álbum. El LP también incluyó los sencillos Top Ten, Jet, y, Ellen Wills, y fue colocado en el lugar 413 en la lista elaborada por Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Tras el exitoso Band on the Run, Wings publicó los álbumes Venus and Mars y Wings at the Speed of Sound, ambos número uno en el Reino Unido y los Estados Unidos. En 1975, comenzaron la gira de 14 meses Wings Over the World Tour, que incluyó presentaciones en el Reino Unido, Australia, Europa y los Estados Unidos. La gira fue la primera vez que MC Cartney interpretó canciones de The Beatles en vivo con Wings, formando parte del setlist 5 de ellas, eBay using a Face, The Star Day, Blackbird, Lady Madonna, y, The Long Island Winding Road. Tras la segunda etapa europea de la gira y extensas sesiones de grabación en Londres, el grupo emprendió una ambiciosa gira de conciertos en distintas arenas de Estados Unidos que dio lugar al triple álbum en vivo Wings Over America, número uno en ese país en 1977. En septiembre de 1977, los MC Cartney tuvieron a su tercer hijo, James. En noviembre, la canción de Wings, Mal of Quintayr, coescrita con Laine, se convirtió rápidamente en el sencillo más vendido en la historia del Reino Unido. Considerado el sencillo más exitoso de la carrera en solitario de MC Cartney, logró el doble de ventas del anterior poseedor del récord, Sea Loves You, y llegó a vender 2.5 millones de copias además de mantener el récord de ventas del Reino Unido hasta la publicación del sencillo benéfico, The Day No It's Christmas, en 1984. London Town generó un sencillo número uno en Estados Unidos, y fue el álbum más vendido de Wings desde Band on the Run, alcanzando el top 5 en Estados Unidos y el Reino Unido. La recepción de la crítica fue desfavorable, y MC Cartney expresó su decepción con el álbum. Back to The Day incluye la colaboración de MC Cartney con un supergrupo de rock llamado, The Rockestra. Acreditado a Wings, la banda estaba conformada por Pit Town Sand, David Gilmour, Gary Brooker, John Paul Jones y John Banham. Aunque fue certificado platino, obtuvo críticas desfavorables de la prensa musical. Wings terminó su última gira de conciertos en 1979, con 20 conciertos en el Reino Unido que incluyó el debut en vivo de las canciones de The Beatles, God to Get You Into My Life, The Fool on the Hill, y Let It Be. En 1980, MC Cartney lanzó su segundo álbum en solitario, el autoproducido MC Cartney II, que alcanzó el número uno en el Reino Unido y el número tres en los Estados Unidos. Al igual que con su primer disco, compuso e interpretó todo el material él solo. El álbum contenía la canción, Coming Up, cuya versión en vivo, grabada en Glasgow, Escocia, en 1979 por Wings, se convirtió en el último número uno del grupo. En 1981, MC Cartney sentía que había logrado todo lo que pudo creativamente con Wings y percibió la necesidad de un cambio. El grupo se disolvió en abril de 1981 después de desacuerdos sobre las regalías y la distribución de las ganancias. 1982 a 1990 En 1982 colaboró con Stevie Wonder en la canción, Ebony and the Ivory, producida por George Martínez incluida en el álbum de MC Cartney y Tag of War, y con Michael Jackson en el tema, The Girl is Mine, incluido en Thriller. Ebony and the Ivory, significó para MC Cartney lograr el récord de colocar 28 sencillos en el número uno del Billboard Hot 100. Al año siguiente, él y Jackson colaboraron en, 666, el último sencillo de MC Cartney en alcanzar la cima de las listas estadounidenses. En ese mismo año, logró su último número uno en el Reino Unido con el sencillo, Pipes of Peace, incluido en el álbum homónimo. En 1984, MC Cartney escribió y produjo el musical Give My Regards to Broad Street, película en la que también actuó y que contó con la participación de Star. Desdeñada por la crítica, Barayati describió la película como, sin personalidad, sin emoción, y sin sentido. El crítico cinematográfico Roger Ebert le concedió una sola estrella y escribió, puedes saltarte la película y pasar directamente a la banda sonora. El álbum fue mucho mejor recibido, alcanzando el número uno en el Reino Unido y produciendo el sencillo, No More Only Nights, con David Gilmaur en la guitarra, que alcanzó el puesto 6 en el Billboard Hot 100. En 1985, Warner Brothers encargó a MC Cartney escribir una canción para la película Espías como Nosotros. Compuso y grabó el tema principal en cuatro días, con la coproducción de Phil Ramoun. MC Cartney participó en el concierto Le Fade, interpretando, Let It Be, aunque dificultades técnicas hicieron que la voz y el piano fueran apenas audibles durante las dos primeras estrofas, interrumpidos por pitidos de acople. El equipo técnico resolvió los problemas y David Bowie, Alison Moylee, Pit Town Sand y Bob Geldaf se unieron a MC Cartney en el escenario, recibiendo una reacción entusiasta de la multitud. MC Cartney colaboró con Eric Stewart en Press to Play, coescribiendo con él la mitad de las canciones del álbum. En 1988, MC Cartney lanzó exclusivamente para la Unión Soviética, que contenía 18 versiones de canciones de rock and roll, fue grabado en el transcurso de solo dos días. En 1989, unió fuerzas con Gary Marsden y Haal y Johnson para grabar, Ferry Cross de Mercy, un sencillo benéfico para las víctimas de la tragedia de Hillsborough. Ese mismo año, lanzó Flowers in the Dirt, un esfuerzo colaborativo con Elvis Castellow, que incluyó las contribuciones musicales de Gilmour y Nicky Hopkins. Poco después MC Cartney decidió formar una banda que consistía en el mismo y Linda, James y Stuart y Raab y MC Intos en las guitarras, Paul, Wicks, Wiccans en los teclados y Chris Wittan en la batería. En septiembre de 1989, pusieron en marcha la gira de Paul MC Cartney World Tour, la primera en más de una década. El año siguiente, lanzó el álbum triple, Tripping the Leaf Fantastic, que contenía una selección de presentaciones realizadas en durante la gira. En 1990, la revista estadounidense Amusement Business otorgó un reconocimiento a MC Cartney por realizar el espectáculo con mayor recaudación del año, sus dos actuaciones en Berkeley ofrecieron ganancias por más de 3.5 millones de dólares. Durante la gira, MC Cartney batió el récord de asistencia a un concierto privado el 21 de abril de 1990 en Río de Janeiro, Brasil, al tocar frente a 184 000 personas en el Estadio Maracana. 1991 a 2000 MC Cartney se aventuró en la música orquestal en 1991, cuando la Real Sociedad Filarmónica de Liverpool le encargó una pieza musical para celebrar su sesquicentenario. Colaboró con el compositor Carl Davies, obteniendo como resultado el álbum Liverpool Oratorio. La obra contó con la participación de los cantantes de ópera Kiriteka Anna Awa, Sally Burgess, Jerry Hadley y Willard Witte, la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool y el coro de la Catedral de Liverpool. Las revisiones sobre el álbum fueron en su mayoría negativas. The Guardian fue especialmente crítico, describiendo la música como, sin ningún miedo a acercarse a un compás rápido, y agregó que la pieza tiene, poca conciencia de la necesidad de ideas recurrentes que unieran la obra en un todo. El diario publicó la réplica de MC Cartney, en la que señaló el porqué de los compases rápidos de la obra y añadió, afortunadamente, la historia demuestra que muchas buenas piezas musicales no fueron del agrado de los críticos de la época, así que estoy contento de dejar a la gente juzgar por sí mismos los méritos de la obra. The New York Times fue ligeramente más generoso, afirmando, hay momentos de belleza y placer en esta dramática miscelánea la sinceridad inocente de la música hace que sea difícil estar desconcertado por sus ambiciones. Interpretada en todo el mundo después de su estreno en Londres, Liverpool Oratorio alcanzó el número uno en la lista británica de música clásica, Music Week. En 1991, MC Cartney interpretó una selección de canciones en acústico para el programa MTV Unplugged y publicó un álbum con la actuación en vivo llamado Unplugged. También colaboró con Youth The Killing Joke formando el dúo musical de Fireman. Publicaron su primer álbum de música electrónica, Strawberry's Ocean Sheep's Forest, en 1993. Ese mismo año, MC Cartney publicó el álbum The Rock Off The Ground. Ulteriormente se embarcó en una nueva gira mundial, The New World Tour, que finalizó con la publicación a finales de año del álbum en directo Paulislief. A partir de 1994, MC Cartney detuvo su carrera en solitario por cuatro años para trabajar en el proyecto de Apple de Beatles and Zahal allí junto a Harrison, Star y Martin. Grabó una serie radiofónica llamada Obuhobu en 1995 para la cadena estadounidense Westwood One, a la que describió como, la radio de pantalla panorámica. También en 1995, Carlos de Gales presentó a MC Cartney como miembro honorario del Royal College of Music, algo increíble para alguien que no lee una nota musical, comentó MC Cartney. En 1997, MC Cartney publicó su nuevo álbum de estudio, Flaming Pie, que contó con la colaboración de Star tocando la batería y los coros en el tema, Beautiful Night. A finales de ese año, publicó un segundo trabajo de música clásica, Standing Stone, que alcanzó el primer puesto en las listas de música clásica tanto del Reino Unido como de Estados Unidos. En 1998, se publicó Rasis, el segundo álbum de electrónica de Defyremann. El siguiente año, MC Cartney lanzó Randeval Run. Grabado en solo una semana, y con la participación de Ian Pace y David Gilmaur, está compuesto principalmente por versiones de canciones y tres temas de MC Cartney. Había estado planeando un álbum como este por años, impulsado principalmente por Linda, quien murió de cáncer en abril de 1998. En 1999, continuó su experimentación con la música orquestal en Working Classical. En 2000, lanzó el álbum de electrónica Liverpool Sound Collage con Superferiana Malsi Youth, usando collage sonoro y técnicas de música concreta que le habían fascinado a mediados de los años 60. Contribuyó con la canción, Nova, para el álbum tributo de música coral clásica llamado Agarland for Linda, dedicado a su difunta esposa. 2001-2010 Después de haber sido testigo de los atentados del 11 de septiembre de 2001 desde el aeropuerto JFK, MC Cartney se sintió inspirado para tomar un papel activo en la organización del concierto para la ciudad de Nueva York. Su álbum de estudio lanzado en noviembre de ese año, Driving Rain, incluyó la canción, Freedom, escrita en respuesta a los atentados. Al año siguiente, MC Cartney salió de gira con una banda conformada por los guitarristas Rusty Anderson y Brian Ray, acompañados por Paul, Wicks, Wiccans en los teclados y Abel Aboriel, J.R. en la batería. Comenzaron la gira Driving World Tour en abril de 2002, que incluyó presentaciones en los Estados Unidos, México y Japón. La gira resultó en el doble álbum en vivo Back in the US, publicado internacionalmente en 2003 al igual que Back in the World. La gira obtuvo ingresos por 126.2 millones de dólares, con un promedio de más de 2 millones de dólares por noche, y Billboard la nombró gira del año. En julio de 2002, MC Cartney se casó con G.A. Termis. En noviembre, en el primer aniversario de la muerte de George Harrison, MC Cartney actuó en el Cancer for George. Participó en el Super Bowl de la National Football League, interpretando, Freedom, durante el show previo al juego para el Super Bowl XXXB en 2002 y encabezó el show de medio tiempo en el Super Bowl 39 en 2005. El Colegio de Armas inglés honró a MC Cartney en 2002 concediéndole un escudo de armas. Su cimera, conformada por un Lieberberg sosteniendo una guitarra acústica en su garra, refleja sus raíces liverpoolianas y su carrera musical. El blasón incluye cuatro símbolos curvados que se asemejan a Dourshows de escarabajos. El lema del escudo es En 2003, los MC Cartney tuvieron una hija, Beatrice Milly. En julio de 2005, actuó en el concierto benéfico y fochó en Hyde Park, Londres, abriendo el show con, SGT Peppers' Lonely Hearts Club Band, y lo clausuró con, Drive My Car, Heltar Skelter, y, The Longhandu a Ending Road. En septiembre, lanzó el álbum de rock Chaos and Creation in the Backyard, en el que proporcionó la mayor parte de la instrumentación. En 2006, MC Cartney lanzó la obra de música clásica Excesio War Miam. El álbum de rock Memorial Most Full le siguió en 2007. En 2008, lanzó su tercer álbum como The Fireman Electric Arguments. También en 2008, participó en un concierto en Liverpool para celebrar el año de la ciudad como capital europea de la cultura. En 2009, después de una ausencia de cuatro años, volvió a las giras y desde entonces ha realizado más de 80 presentaciones. Más de 45 años después de que The Beatles aparecieron por primera vez en la televisión estadounidense en The Ed Sullivan Show, MC Cartney regresó al mismo escenario en Nueva York para tocar en el programa Latte Show with David Letterman. El 9 de septiembre de 2009, EMI reeditó el catálogo de The Beatles tras cuatro años de una ardua remasterización digital, lanzando un videojuego musical llamado The Beatles, Rock Band del mismo día. La duradera fama de MC Cartney lo ha convertido en una opción popular para inaugurar nuevas sedes. En 2009, realizó tres conciertos con lleno total en el recién construido City Field, lugar creado para sustituir el Seaste y Diamond Queens, Nueva York. Estas actuaciones produjeron el doble álbum en vivo Good Evening New York City más tarde ese año. En 2010, MC Cartney inauguró la Arena Council Energy Center en Pittsburgh, Pensilvania. 2-0-1-1 presente. En julio de 2011, MC Cartney tocó dos conciertos con entradas agotadas en el nuevo Yankee Stadium. Una reseña del New York Times sobre el primer concierto informaba que MC Cartney, no estaba de salida, sino visitando estadios y dando conciertos maratónicos. En septiembre de 2011, tras haber sido solicitado por el ballet de la ciudad de Nueva York, MC Cartney lanzó su primera grabación destinada a la danza, una colaboración con Peter Martins llamada Othens Kingram. También en 2011, contrajo matrimonio con Nancy Sebel. Lanzó Kisses on the Batam, una colección de canciones clásicas de jazz, en febrero de 2012, ese mismo mes la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación lo honró como la persona musicales del año, dos días antes de su actuación en las 54ª entrega de los premios Grammy. Aún en la segunda década del siglo XXI, MC Cartney se mantiene como uno de los artistas musicales más solicitados por el público. Tocó para un total de más de 100 000 personas durante sus dos actuaciones en la Ciudad de México en mayo de 2012, recaudando casi 6 millones de dólares. En junio, MC Cartney cerró el concierto del jubileo de Diamante de Isabel II, celebrado fuera del Palacio de Buckingham, interpretando un setlist que incluyó, Let It Be, y Live and Let Die. También cerró la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres el 27 de julio, cantando, The End, y A You, e invitando a los asistentes a participar en la coda de la canción. Por su labor en la ceremonia, MC Cartney recibió la representativa paga de una libra. El 12 de diciembre, MC Cartney tocó con los tres esmiembros de Nirvana durante el acto final del evento 12 de diciembre de 2012, The Can't Start for Sunday Relief, visto por aproximadamente 2 mil millones de personas en todo el mundo. El 28 de agosto de 2013, MC Cartney estrenó el primer sencillo de su siguiente álbum New, lanzado en octubre de 2013. Un especial de televisión celebrando el legado del grupo siete veces ganador del Grammy, The Beatles, y su primera presentación en The Ed Sullivan Show, con la presencia de MC Cartney y Star, se grabó el 27 de enero de 2014 en el Ed Sullivan Theater, transmitido el 9 de febrero de 2014 en CBS. El programa, titulado The Night That Changed America, a Grammy Salute to The Beatles, presentó 22 canciones clásicas de The Beatles interpretadas por varios artistas, incluidos MC Cartney y Star. El 19 de mayo de 2014, se informó que MC Cartney había estado en cama por prescripción médica a causa de un virus no especificado, y tuvo que cancelar una gira de conciertos con entradas agotadas en Japón programada para comenzar esa semana. La gira incluía una presentación en el famoso Budacan Hall. MC Cartney también tuvo que posponer sus fechas estadounidenses de junio a octubre, como parte de la orden de su médico para que se recuperara completamente. Sin embargo, reanudó la gira con una vigorosa actuación de tres horas en Albany, Nueva York, el 5 de julio de 2014. El 14 de agosto de 2014, MC Cartney realizó el último concierto del Candlestick Park en San Francisco, California, antes de su demolición. Era el mismo lugar donde The Beatles tocaron su último concierto en 1966. En 2014, MC Cartney escribió e interpretó, Hope for the Future, la canción final para el videojuego Destiny. En noviembre de 2014, se publicó un álbum tributo de 42 canciones titulado The Art of MC Cartney, que cuenta con una amplia gama de artistas que interpretan el trabajo de MC Cartney en solitario y con The Beatles. También ese año, MC Cartney colaboró con el artista estadounidense Kanye West en el sencillo, Only One, lanzado el 31 de diciembre. En enero de 2015, MC Cartney colaboró de nuevo con West y la cantante Barbadén Seriana en el sencillo, For Five Seconds, el cual interpretaron en vivo durante la 57ª entrega de los premios Grammy llevada a cabo el 8 de febrero de 2015. Se ha informado que MC Cartney es uno de los muchos productores del próximo álbum de West Suisse, y fue un invitado especial en el segundo sencillo del álbum, All Day, que también cuenta con la presencia de Ciaafilas London y Alan Kingdham. El 15 de febrero de 2015, MC Cartney apareció y tocó con Paul Simon durante el especial de Saturday Night Live por sus 40 años de transmisión. MC Cartney y Simon interpretaron el primer verso de, E.B.U. Sin A Face, con sus guitarras acústicas, y posteriormente MC Cartney interpretó, Maybe I'm Amazed. MC Cartney compartió la voz principal con el supergrupo Hollywood Vampires de Alice Cooper en su versión de, Come and Get It, la cual se incluyó en su álbum debut lanzado el 15 de septiembre de 2015. El 9 de marzo de 2016 MC Cartney anuncia las primeras fechas de su nueva gira One on One. En junio de ese mismo año fue publicado el recopilatorio Pure MC Cartney, álbum abarca las mejores canciones de MC Cartney desde 1970 hasta el 2015. En octubre de ese año participó en el festival Desert Trip junto a otras figuras del rock como The Rolling Stones, Neil Young, Bob Dylan, The Who y Roger Waters. En 2017 participa de Cameo como actor en la película Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, interpretando el papel de Tío Jack. El 19 de junio de 2018, después de una semana de misteriosas pistas en su cuenta de Instagram, se anunció que al día siguiente saldría a la venta el sencillo doble, y Don Teno barra Come on to Me, que formarían parte de su nuevo álbum de estudio titulado Egypt Station programado para el otoño de este año. En 2020, durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 decide grabar MC Cartney 3 tomando el rol de cada instrumento, todos interpretados por el mismo al igual que MC Cartney y MC Cartney 2. Este es el decimoctavo álbum de estudio del músico británico y fue publicado el 18 de diciembre de 2020 por la compañía discográfica Capital Records. El viernes, 5 de noviembre del mismo año salió a la venta de Lyrics, su nuevo libro de 960 páginas en dos tomos con 154 canciones que Paul compuso desde su participación junto a The Beatles, su posterior banda Wings, y sus mayores éxitos en su carrera como solista. MC Cartney 3 Imagined es el décimo noveno álbum en solitario del músico publicado en 2021 y se trata de una nueva versión del álbum de 2020 MC Cartney 3. Musicalidad En gran parte un músico autodidacta, el enfoque de MC Cartney fue descrito por el musicólogo Ian MacDonald como, por naturaleza atraído por los aspectos formales de la música a pesar de ser totalmente indocto técnicamente produce obras formales casi totalmente por instinto, su valoración armónica está basada principalmente en una perfecta percepción musical y un par de agudos oídos melodista por naturaleza, creador de tonadas capaces de existir aparte de su armonía. MC Cartney comentó, Yo prefiero pensar sobre mi enfoque musical algo así como los artistas rupestres primitivos, que dibujaban sin tener una formación. Bajo eléctrico La destreza de MC Cartney como bajista ha sido reconocida por otros bajistas, tales como Sting, el bajista de Dr. Dre y Mike Elizondo, y Colin Moulding de XTC. Aunque es más conocido su uso de púas, MC Cartney en ocasión esto causando la técnica del finger picking. No utiliza técnicas como slapomuting. Estuvo fuertemente influenciado por artistas de Motown, en particular James Hammerson, al que MC Cartney llamó un héroe por su estilo melódico. También estuvo influenciado por Brian Wilson, como él comentó, porque fue a lugares muy inusuales. Otro de sus bajistas favoritos es Stanley Clark. Durante los primeros años de MC Cartney con The Beatles, utilizó principalmente un bajo Hofner 500-1, aunque en 1965, comenzó a utilizar esporádicamente un Ricamba A-Kar 4001-S para las sesiones de grabación. Aunque típicamente usaba amplificadores Vox, en 1967 había comenzado a utilizar también un Fender Bassman para la amplificación. A finales de la década de 1980 y principios de 1990, utilizó un bajo wall de cinco cuerdas, del cual dijo lo hacía tocar líneas de bajo que sonaban más gruesas, en contraste con las mucho más ligeras del Hofner, que le inspiraba a tocar con mayor sensibilidad, algo que considera fundamental para su estilo. Cambió de nuevo al Hofner alrededor de 1990 por esa razón. Utiliza amplificadores de bajo mesa buggy cuando toca en vivo. McDonald identificó, Sesa Woman, como el punto de inflexión a partir del cual el estilo de MC Cartney en el bajo comenzó a evolucionar de manera espectacular, y el biógrafo de The Beatles Crissingham destacó a Ravar Soul como el momento donde la técnica de MC Cartney mostró avances significativos, sobre todo en, The World. Bacon y Morgan concuerdan con esa opinión, llamando al group de MC Cartney en la pista, un punto álgido en la manera pop de tocar el bajo y la primera prueba en una grabación de su importante capacidad técnica con el instrumento. McDonald percibe la influencia de, Papas Gata Brand New Bug, de James Brown y de, In The Midnight Tower, de Wilson Pickett, canciones soul estadounidenses de las que MC Cartney absorbió elementos y obtuvo inspiración para, entregar su parte de bajo más espontánea hasta la fecha. Bacon y Morgan describieron su línea de bajo en la canción, Rain, como, una pieza asombrosa de ejecución pensando tanto en términos de ritmo como de liderazgo con el bajo el área del mástil percibe de manera correcta que le dará la claridad para la melodía sin hacer que su sonido sea demasiado tenue para el groove. McDonald considera el tema como el mejor lado B de The Beatles, declarando que su, estruendosa y saturada textura resuena alrededor de MC Cartney, a la que McDonald describió como, tan creativa que amenaza con abrumar la pista. McDonald señaló también la influencia de la música clásica de la India en los, exóticos melismas de la parte del bajo. MC Cartney señala que SGT Peppers Loanly Hearts Club Band contiene su más fuerte e inventiva ejecución del bajo, sobre todo en, Lucy in the Sky with Diamonds. Guitarra acústica MC Cartney usa principalmente el flat picking mientras toca la guitarra acústica, aunque también utiliza elementos de finger picking. Ejemplos sobre su forma de tocar la guitarra acústica en pistas con The Beatles incluyen, The Star Day, y M. Looking Through You, Michele, Blackbird, y Will, Madarnature Son, y, Rocky Raccoon. MC Cartney destaca a, Blackbird, como uno de sus temas favoritos y describió su técnica en la guitarra de la siguiente manera, Tengo mi propia técniquilla para hacer trampa en realidad tiró de dos cuerdas a la vez yo estaba tratando de emular a esos intérpretes de folk. Empleó una técnica similar para, Jen Irén. Tocaba una Epipone Texan en muchas de sus grabaciones acústicas, pero también llegó a utilizar una Martin D-28. Guitarra eléctrica. Poco antes de ser bajista de la banda, MC Cartney comenzó a tocar una Rosetti Salid 7 la cual le terminó desagradando. Posteriormente MC Cartney tocó en calidad de guitarrista líder en varias grabaciones de The Beatles, incluyendo lo que McDonald describió como un, ferozmente oblicuo solo de guitarra slide, en, Drive My Car, donde MC Cartney utilizó una Epipone Casino. MC Cartney dijo sobre el modelo, si tuviera que elegir una guitarra eléctrica sería ésta. Contribuyó con lo que McDonald denominó un, sorprendente solo de guitarra, en la composición de Harrison, Tasman, y la, rechinante, guitarra en, SGT Peppers Lonely Hearts Club Band, y, Heltar Skelter. McDonald también elogió el, chispeante y pseudo indio, solo de guitarra de MC Cartney en, Good Morning, Good Morning, MC Cartney también tocó la guitarra líder en, Anna Dargel. Por otro lado en Wings, MC Cartney solía dejar el trabajo de guitarra eléctrica a otros miembros del grupo, aunque tocó la mayor parte de la guitarra líder en Band on the Run. En 1990, cuando se le preguntó sobre quiénes eran sus guitarristas favoritos mencionó a Eddie Van Allen, Eric Clapton y David Gilmour, declarando, pero me sigue gustando el mejor Hendrix. Ha utilizado sobre todo la Gibson Les Paul para su trabajo eléctrico, particularmente durante sus actuaciones en vivo. Voz. La voz de MC Cartney recorre varios géneros musicales. En, Cole Me Back Again, según Benitez, MC Cartney brilla como vocalista solista de blues, mientras que McDonald nombró a, y M. Down, un clásico del rock and roll, que, ilustra la versatilidad vocal y estilística de MC Cartney. McDonald describió a, Heltar Skelter, como una primera aproximación al heavy metal, y, Hey Jude, como un, híbrido pop barra rock, señalando el, uso de melismas al estilo gospel, por MC Cartney en la canción y sus, alaridos eudosoul en el fade out. Benitez identificó, Hope of Deliverance, y, Put It There, como ejemplos de los esfuerzos folk de MC Cartney mientras que el musicólogo Walter Everett considera, When I'm a 64, y, Honey Pie, intentos de Bodeville. McDonald elogió el, Compass Swing, de, Sesa Woman, como, el sonido más extremo que habían fabricado hasta la fecha, con la voz de MC Cartney, en el borde, llevada hasta el límite superior de su medidor de pecho y amenazando con romperse en cualquier momento, MacDonald describió, y Vega Atta Feeling, como, voluptuosa, rock ni lento ni rápido, con una, robusta y conmovedora, actuación vocal y, backing de USSR, como, el último rock rápido, la mejor voz, belting, de MC Cartney y desde, Drive My Car, grabada tres años antes su rango vocal supera las cuatro octavas llegando desde la 1 hasta el C6. Instrumentos de teclado MC Cartney tocó el piano en varias canciones de The Beatles, tales como, Every Little Thing, Sesa Woman, For No One, A Day in the Life, Hello, Goodbye, A You, Lady Madonna, Let It Be, y, The Long and Winding Road. MacDonald destaca la parte de piano de, Lady Madonna, como reminiscencia de Fats Domino, y, Let It Be, por tener un ritmo gospel. MacDonald considera a la introducción de mellotron de MC Cartney en, Strawberry Fields Forever, una característica fundamental de la naturaleza de la canción. MC Cartney tocó un sintetizador mug en la canción de The Beatles, Maxwell Silver Hammer, y en la pista de Wings, Lou. Ingham describió las canciones de Wings, With a Little Luck, y, London Town, como, llenas de los más sensitivos toques pop de sintetizador. Batería. MC Cartney tocó la batería en las canciones de The Beatles, Back in the USSR, Dear Prudence, Martha My Dear, Wild Honey Pie, y, The Ballad of Yon and Yoko. También tocó las partes de batería en sus álbumes en solitario MC Cartney, MC Cartney 2 y MC Cartney 3, así como en el álbum The Wings Band on the Run y la mayoría de las percusiones en su álbum en solitario Chaos and Creation in the Backyard. MC Cartney también tocó la batería en la versión de, And the Sang Will Seine, de Paul Jones en 1968. Utilizando el seudónimo Paul Ramón, que había utilizado por primera vez durante la primera gira en Escocia de The Beatles en 1960, MC Cartney tocó la batería en 1969 en los temas, Celebration Song, y, My Dark Hour, de Steve Miller Band. Y Lux barra y de cinta. Nonne. Influencias tempranas. Las primeras influencias musicales de MC Cartney fueron Little Richard, Elvis Presley, Buddy Holly, Carl Perkins, y Chuck Berry. Cuando se le preguntó por qué The Beatles no incluyeron a Presley en la portada de SGT Pepper, MC Cartney respondió, Elvis era demasiado importante y muy por encima del resto, incluso para mencionarlo así que no lo pusimos en la lista porque él era más que un simple cantante de pop, él era Elvis el Rey. MC Cartney declaró que para su línea de bajo en, Is O'Hare Standing There, se remitió directamente a la canción, Y M Talking About You, de Berry. MC Cartney llamó a Little Richard un ídolo, cuyo canto en falsete inspiró la propia técnica vocal de MC Cartney. MC Cartney dijo que escribió, y M Down, como un medio para imitar a Little Richard. En 1971, MC Cartney compró los derechos de publicación del catálogo de Holly, y en 1976, en el cuadragésimo aniversario del nacimiento de Holly, MC Cartney inauguró el anual, Buddy Holly Week, en Inglaterra. El festival ha incluido actuaciones especiales de músicos famosos, concursos de canciones, concursos de dibujo y eventos especiales que incluyen interpretaciones de The Crickets. Estilo de vida. Escapes creativos. En su época de estudiante durante la década de 1950, MC Cartney destacó en las asignaturas relacionadas al arte, siendo constantemente reconocido por sus obras visuales. Sin embargo, su indisciplina le afectó negativamente en las calificaciones académicas, impidiéndole ganar la admisión a la Escuela de Arte. Durante la década de 1960, profundizó en las artes visuales, introduciéndose al cine experimental, y con regularidad asistía a representaciones cinematográficas, teatrales y de música clásica. Su primer contacto con el vanguardismo londinense fue a través del artista John Dunbar, quien presentó a MC Cartney con el comerciante de arte Robert Fraser. En el apartamento de Fraser aprendió por primera vez acerca de la apreciación artística y conoció a Andy Warhol, Clay Soldenburg, Peter Blackie, y Richard Hamilton. MC Cartney más tarde compró obras de Magritte, usando su pintura de una manzana para el logotipo de Apple Records. MC Cartney se involucró en la renovación y difusión de la Indica Gallery en Masonsia Art, Londres, que Barry Miles había cofundado y donde Lennon conoció a Yoko Ono. Miles también cofundó International Times, un periódico underground que MC Cartney ayudó a comenzar con un apoyo financiero directo y ofreciendo entrevistas para atraer ingresos publicitarios. Miles más tarde escribiría la biografía oficial de MC Cartney, Many Years From Now. MC Cartney se interesó en la pintura después de ver al artista William de Kooning trabajando en su estudio en Long Island. MC Cartney comenzó a pintar en 1983, y expuso por primera vez su obra en Sigan, Alemania, en 1999. La exposición de 70 pinturas incluyó retratos de Lennon, Warhol y David Bowie. Aunque en un principio se mostraba reacio a enseñar sus cuadros públicamente, MC Cartney cambió de opinión después de que el organizador de eventos Wolfgang Schuttner mostrara verdadero interés por su arte. En septiembre de 2000, se inauguró la primera exposición de pinturas de MC Cartney en el Reino Unido, con 500 lienzos en la Galería Arnolfini en Bristol, Inglaterra. El mes siguiente, el arte de MC Cartney debutó en su ciudad natal de Liverpool. MC Cartney comentó al respecto, «Me han ofrecido una exposición de mis pinturas en la Galería de Arte Walker donde yo ni yo solíamos pasar muchas veces una tarde agradable. Así que estoy muy emocionado por ello. Yo no le dije a nadie que yo pinté durante 15 años, pero ahora he salido del armario». MC Cartney funge como mecenas principal del Liverpool Institute for Performing Arts, una escuela en el edificio que anteriormente era el Liverpool Institute for Boys. Cuando MC Cartney era un niño, su madre le leía poemas y le fomentó el hábito de la lectura. Su padre animaba a Paul y su hermano Michael a resolver crucigramas con él, para aumentar su «poder de la palabra», como diría MC Cartney. En 2001, MC Cartney publicó Blackbird Singing, un volumen de poemas y letras de sus canciones para el que ofreció lecturas públicas en Liverpool y Nueva York. En el prólogo del libro, explica, «Cuando yo era un adolescente tenía unas ganas tremendas de tener un poema publicado en la revista de la escuela. Escribí algo profundo y significativo, lo cual fue rechazado, y supongo que desde entonces he estado tratando de responderles». Su primer libro para niños fue publicado por Faber y Faber en 2005, titulado «Iguin the Clouds, Fiebel Urban Ferry», una colaboración con el escritor Philip Ardow y el animador Jeff Dunbar. El libro, que narra la historia de una ardilla cuya casa en el árbol es arrasada por desarrolladores inmobiliarios, había sido concebido y bosquejado por MC Cartney y Dunbar a lo largo de varios años como una película animada. De Observar lo etiquetó como un, libro anticapitalista para niños. En 1981, MC Cartney propuso a Jeff Dunbar dirigir un cortometraje animado llamado «Rupert and the Fragg Song», MC Cartney fue el escritor y productor, y también prestó su voz a algunos de los personajes. En 1992, trabajó con Dunbar en una película animada sobre el trabajo del artista francés Honoré Doumier, por la cual ganaron un premio BAFTA. En 2004, trabajaron juntos en el cortometraje animado «Traapica Eilandum». El sencillo que lo acompañó, «Traapica Eilandum», barra, «We all stand together», alcanzó el número 21 en el Reino Unido. MC Cartney también produjo y organizó The Real Body Haaly Story, un documental de 1985 que presenta entrevistas con Kate Richards, The Everly Brothers, La Familia de Haaly, y otros. En 1995, hizo una aparición especial en el episodio de los Simpson, Lisa, la vegetariana, y dirigió un documental de corta duración sobre Great Fall Dead. En 2015, se reveló que MC Cartney rechazó una oferta para interpretar el papel de padre del personaje Emily en la serie Friends. Negocios Desde la primera edición de la «Lista de ricos» del Sunday Times, en 1989, MC Cartney ha sido el músico más rico del Reino Unido, con una fortuna estimada en 730 millones libra en 2015. Además de su participación en Apple Corps y MPL Communications, un holding creado para sus intereses comerciales, posee una editora musical con un amplio catálogo, con acceso a más de 25 000 derechos de autor, incluidos los derechos de publicación de los musicales Guys and Dalls, Acouras Line, Annie y Gris. Obtuvo ganancias por 40 millones libra en el 2003, el ingreso más alto de ese año para un artista británico. La cifra se elevó a 48.5 millones libra en el año 2005. Las 18 fechas realizadas por MC Cartney en su gira on the run recaudaron 37 millones libra en 2012. MC Cartney firmó su primer contrato de grabación, como miembro de The Beatles, con Parlopone Records, una subsidiaria de EMI, en junio de 1962. En Estados Unidos, las grabaciones de The Beatles fueron distribuidos por la filial de EMI Capital Records. The Beatles volvieron a firmar con EMI por otros nueve años en 1967. Después de formar su propio sello discográfico, Apple Records, en 1968, las grabaciones de The Beatles serían publicadas a través de Apple aunque las copias maestras todavía eran propiedad de EMI. A raíz de la ruptura de The Beatles, la música de MC Cartney continuó siendo publicada por Apple Records en virtud del contrato de The Beatles con EMI en 1967, que funcionó hasta 1976. Tras la disolución formal de la asociación The Beatles en 1975, MC Cartney volvió a firmar con EMI en todo el mundo y capital en los Estados Unidos, Canadá y Japón, adquiriendo de EMI la propiedad de su catálogo en solitario como parte del trato. En 1979, MC Cartney firmó con Columbia Records en los Estados Unidos y Canadá, que según se informa recibió el contrato de grabación más lucrativo de la industria hasta la fecha, sin dejar de ser EMI la distribuidora en el resto del mundo. MC Cartney regresó a Capital en Estados Unidos en 1985, permaneciendo con EMI hasta 2006. En 2007, MC Cartney firmó con Hear Music, convirtiéndose en el primer artista de la etiqueta. Estuvo ahí desde el álbum Kisses on the Batam de 2012. Permaneció en Hear Music hasta el año 2016, cuando volvió a firmar un acuerdo mundial con Capital Records. En 1963, Dick James creó Northern Songs para publicar las canciones de Lenón MC Cartney. MC Cartney inicialmente poseía el 20% de Northern Songs, que se convirtió en un 15% después de una oferta pública en 1965. En 1969, James vendió una participación mayoritaria en Northern Songs a Associated Tell Avichan de Lugrade, después de lo cual MC Cartney y Leon Lennon vendieron sus acciones restantes aunque se mantuvieron bajo contrato con ATV hasta 1973. En 1972, MC Cartney volvió a firmar con ATV durante siete años en un acuerdo de publicación conjunta entre ATV y MC Cartney Music. Desde 1979, MPL Communications ha publicado las canciones de MC Cartney. MC Cartney y Yoko Ono intentaron comprar el catálogo de Northern Songs en 1981, pero Grade declinó su oferta y decidió vender ATV en su totalidad al empresario Robert Holmes a Court. Posteriormente Michael Jackson compró ATV en 1985. En 1995, Jackson fusionó su catálogo con Sony por la cifra de 59.052.000 Libra, dando lugar a Sony barra ATV Music Publishing, en la que él conservó la mitad de las participaciones. A lo largo de los años, MC Cartney ha sido crítico sobre la compra y manejo de Northern Songs por parte de Jackson. Ahora disuelta formalmente, en 1995 fue absorbida en el catálogo de Sony barra ATV. MC Cartney recibe sus regalías por derechos de autor que en conjunto son 33 y un tercio por ciento de los ingresos comerciales totales en Estados Unidos, y que varían en otros lugares entre el 50 y el 55 por ciento. Dos de las primeras canciones de The Beatles, Love Me Do, y P.S. y Love You, fueron publicadas por una filial de EMI, a Ardmore y Beachwood, antes de firmar con Yames. MC Cartney adquirió de Ardmore sus derechos de publicación a mediados de la década de 1980, y son las dos únicas canciones de The Beatles propiedad de MPL Communications. Drogas El primer acercamiento de MC Cartney con las drogas fue durante sus días con The Beatles en Hamburgo, cuando a menudo utilizaban fenmetracina para mantenerse con energía mientras actuaban por periodos prolongados. Bob Dylan los introdujo a la marihuana en una habitación de hotel de Nueva York en 1964, MC Cartney lo recuerda como, alucinando un montón, y, riendo incontrolablemente. Su consumo del narcótico pronto se volvió habitual, y de acuerdo con miles, MC Cartney escribió la línea, Another Kind of Mind, en God to Get You Into My Life, específicamente como una referencia al cannabis. Durante el rodaje de Help, MC Cartney de vez en cuando fumaba un porro en el coche de camino al estudio, y con frecuencia olvidaba sus líneas. El director Richard Lester llegó a escuchar a dos mujeres físicamente atractivas tratando de persuadir a MC Cartney de usar heroína, pero él se negó. Introducido en la cocaína por Robert Frazer, MC Cartney usaba la droga regularmente durante la grabación de SGT Pepper's Lonely Hearts Club Band, y durante aproximadamente todo un año, pero se detuvo a causa de su disgusto por la desagradable melancolía que sentía después. Inicialmente reació a probar el ESD, MC Cartney finalmente lo hizo a finales de 1966, y tuvo su segundo viaje, en marzo de 1967, con Lennon, después de una sesión de estudio de SGT Pepper. Más tarde se convirtió en el primer Beatle en hablar públicamente sobre su consumo de drogas, declarando, «Me abrió los ojos, me hizo un mejor, más honesto, más tolerante, miembro de la sociedad». Demostró ante el público su postura sobre el cannabis en 1967, cuando él, junto con los otros Beatles y Epstein, agregaron su nombre a un anuncio de julio en The Times, pidiendo su legalización, la liberación de los encarcelados por posesión, y la investigación sobre la marihuana para usos médicos. En 1972, un tribunal sueco multó a MC Cartney con mil libras a causa de posesión de cannabis. Poco después, la policía de Escocia encontró plantas de marihuana creciendo en su granja, lo que llevó a su condena por cultivo ilegal y una multa de 100 libras en 1973. Como resultado de sus convicciones sobre las drogas, el gobierno de Estados Unidos le negó en repetidas ocasiones una visa hasta diciembre de 1973. Detenido de nuevo por posesión de marihuana en 1975, en Los Ángeles, Linda asumió la responsabilidad, y el tribunal pronto desechó los cargos. En enero de 1980, cuando Wings volaban a Tokio para una gira por Japón, los funcionarios de aduanas encontraron aproximadamente 200 g de cannabis en su equipaje. Arrestaron a MC Cartney y lo llevaron a una cárcel local, mientras el gobierno japonés decidía qué hacer. Después de 10 días, lo liberaron y lo deportaron sin cargos. En 1984, mientras MC Cartney vacacionaba en Barbados, las autoridades lo arrestaron por posesión de marihuana y lo multaron con 200 dólares. A su regreso a Inglaterra, declaró, el cannabis es menos nocivo que ponche de ron, whisky, la nicotina y la cola, todo lo cual es perfectamente legal no creo yo estuviera haciendo daño a nadie en absoluto. En 1997, habló en apoyo de la despenalización de la droga, la gente está fumando marihuana de todos modos y convertirlos en criminales es un error. Vegetarianismo y activismo. Desde 1975, MC Cartney ha sido vegetariano, él y su esposa Linda fueron vegetarianos durante la mayor parte de sus 30 años de matrimonio. Decidieron dejar de consumir carne después de que Paulo observara unos corderos en el campo mientras comían una comida de cordero. Poco después, la pareja se convirtió en activos defensores de los derechos animales. En su primera entrevista después de la muerte de Linda, se comprometió a seguir trabajando por los derechos de los animales, y en 1999 gastó 3 000 000 libra para asegurarse de que su empresa alimentaria Linda MC Cartney Food se mantuviera libre de ingredientes genéticamente modificados. En 1995, narró el documental Devour the Earth, escrito por Tony Barley. MC Cartney es un partidario de la Organización por los Derechos Animales-Personas por el Trato Ético de los Animales. Ha aparecido en las campañas de la organización y, en 2009, realizó una exposición sobre las granjas factoría titulada, Glass Walls. MC Cartney también ha apoyado las campañas encabezadas por la Sociedad Humana de los Estados Unidos, Sociedad Humana Internacional, Protección Animal Mundial, y la Fundación David Sieppard Wild Life. Tras contraer matrimonio con millas, MC Cartney se unió a su campaña contra las minas terrestres, convirtiéndose en patrocinador de la campaña británica Adopta Minefield. Vistió una camiseta con un mensaje anti-minas terrestres en algunas presentaciones de su gira Back in the World. En 2006, los MC Cartney viajaron a la isla del Príncipe Eduardo para hacer conciencia internacionalmente sobre la caza de focas. La pareja debatió con Danny Williams, primer ministro de Terranova, en el programa Larry Kingleaf, afirmando que los pescadores deben dejar de cazar focas y en su lugar desarrollar un negocio ecoturístico de avistamiento de ballenas. MC Cartney también apoya la campaña Make Poverty History contra la pobreza mundial. MC Cartney ha participado en varias grabaciones y actuaciones benéficas, tales como Concerts for the People of Kampuchea, Ferri Eid, Band Eid, Leaf Eid, Leaf 8, y la grabación de Ferricross de Mercy. En 2004, donó una canción a un álbum para ayudar a la campaña estadounidense por Birmania, en apoyo de la ganadora birmana del premio Nobel Ongesanesi Uyuki Yai. En 2008, donó una canción para un CD de la organización Aid Still Required, cuyo fin era recaudar fondos para ayudar a la recuperación del sudeste asiático tras el tsunami de 2004. En 2009, MC Cartney escribió a Tenzing Yatsou, el decimocuarto Dalai Lama, preguntándole por qué no era vegetariano. Como explicaría MC Cartney, él contestó muy amablemente, diciendo, mis médicos me dicen que tengo que comer carne. Y le escribí de nuevo, diciéndole, tú sabes, que no creo que eso sea correcto, creo que se le debe decir que él puede conseguir proteína de otra parte, simplemente no me parece bien que, el Dalai Lama, por un lado, diga, hey chicos, no dañen a los seres sintientes, y por cierto, estoy comiendo un bistec. Save the Arctic es una campaña para proteger el Ártico y una protesta internacional para hacer conciencia de la exploración de petróleo en el Ártico, atrayendo el apoyo de más de 5 millones de personas. Entre éstas se incluyen MC Cartney, el arzobispo Desmond Tutu y 11 ganadores del Premio Nobel de la Paz. En 2014, MC Cartney narró un vídeo para PETA, titulado, Glass Walls, que fue duramente crítico de los mataderos, la industria cárnica, y su efecto sobre el bienestar animal. En 2015, tras la decisión del primer ministro británico, David Cameron, de dar a los miembros del Parlamento libertad de voto para modificar la ley contra la caza de zorros, MC Cartney comentó, El pueblo de Gran Bretaña respalda este gobierno touri en muchas cosas, pero la gran mayoría de nosotros estará en contra de ello si ser y intraduz la caza. Es cruel e innecesaria y perderán el apoyo de la gente común y de los amantes de los animales como yo. Meditación En agosto de 1967, MC Cartney conoció al Maharishi Mahesh Yogi en el Hotel London Hilton y más tarde viajó a Van Gogh en Gales del Norte para asistir a un fin de semana de iniciación, donde él y los demás Beatles aprendieron los fundamentos de la meditación trascendental. En su biografía oficial comentó, Toda la experiencia en la meditación fue muy buena y sigo utilizando el mantra me resulta relajante. En 2009, MC Cartney y Star encabezaron un concierto benéfico en el Radio City Music Hall, recaudando 3 millones de dólares para el proyecto de la Fundación David Lynch de financiar la enseñanza de la meditación trascendental a jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Fútbol MC Cartney ha profesado públicamente su apoyo al Everton, y también se muestra a favor del Liverpool. En 2008, se terminó la especulación acerca de su lealtad cuando dijo, Este es el trato, mi padre nació en el Everton, mis familiares son oficialmente Evertonians, por lo que si se trata de un derby o una final de la fac-up entre los dos, yo tendría que apoyar al Everton. Pero después de un concierto en el Wembley Arena entablé una pequeña amistad con Kenny Dalglish, que había estado en el concierto y yo pensé, ¿Sabes qué?, apoyaré a los dos porque todo es sobre Liverpool. También es socio honorario del Liverpool Football Club desde el 15 de abril de 2012. Relaciones personales Novias Dad Roney Jane Asiart Esposas Linda Eastman Geater Mills Nancy Sebel The Beatles Neon Lennon Reacción al asesinato de Lennon George Harrison Reacción a la muerte de George Harrison Giras 1989 a 1990, The Paul M.C. Cartney World Tour 1991, Unplugged Tour 1991 1993, The New World Tour 2002, Driving World Tour 2003, Back in the World Tour 2004, 2004 Summer Tour 2005, The U.S. Tour 2009, Summer Leaf 2009 2009, Good Evening Europe Tour 2010 a 2011, Up and Coming Tour 2011 a 2012, On The Gun 2013 a 2015, Out There Tour 2016 a 2017, One on One Tour 2018 a 2019, Fresh and Up Tour 2022, Got Back Tour Logros y Registros Mundiales Figura en el libro Guinas de Récords Mundiales como el músico y compositor más exitoso en la historia de la música popular, con ventas de 100 millones de sencillos y 60 discos de oro. Ha logrado 29 número 1 de sencillos en los EU.20 de ellos con The Beatles, el resto con Wings y como artista en solitario. Ha estado involucrado en más sencillos número 1 en el Reino Unido que cualquier otro artista con una variedad de créditos alcanzando 24 veces el número 1 en el Reino Unido, Solista, Wings, con Stevie Wonder, The Christian Setal, Ferried, Band Aid, Band Aid, Band Aid 20 y The Beatles. Es el único artista en haber alcanzado el número 1 en el Reino Unido como solista, duo, en trío, cuarteto, quinteto y como parte de un grupo musical para la caridad. En Estados Unidos alcanzó 29 veces el número 1 con sencillos, solo, Wings, con Stevie Wonder, con Michael Jackson, con Linda M.C. Cartney, con The Beatles, también fue el compositor de, A World Without Love, un sencillo número 1 para Peter and Gordon. Su canción, Mi Star Day, es la canción más versionada de la historia con más de 3.500 versiones grabadas y se ha tocado más de 7.000.000 veces en la TV y radio de Estados Unidos, por lo cual M.C. Cartney recibió un premio. Su sencillo con Wings de 1977, Malov Quintayr, se convirtió en el sencillo con más ventas en la historia de éxitos británicos, y así permaneció hasta 1984. El planeta menor 4148, descubierto en 1983, fue nombrado, M.C. Cartney, en su honor. Discografía La discografía oficial de Paul M.C. Cartney publicada desde 1970 consta de 24 álbumes de estudio, 4 álbumes recopilatorios, 8 álbumes en directo y un box set con todos los álbumes de estudio. Está inscrito en el Guinness World Records como el músico y compositor más exitoso en la historia de la música popular, con 60 discos de oro y ventas de 100 millones en sencillos. Según la página britishitsongbriters.com él es el compositor más exitoso de la historia de sencillos del Reino Unido, basándose en las semanas que sus composiciones estuvieron en las listas de éxitos. Como intérprete o compositor, M.C. Cartney fue responsable de 30 sencillos número 1 en el Hot 100 de Estados Unidos. Álbumes de estudio, Solista y Wings, M.C. Cartney, Ram, Wildlife, Red Rose Speedway, Band on the Run, Venus and Mars, Wings at the Speed of Sound, London Town, Back to the Egg, M.C. Cartney 2, Tag of War, Pipes of Peace, Give My Regards to Broad Street. Press to Play, Flowers in the Dirt, Off the Ground, Flaming Pie, Randeval Run, Liverpool Sound Collage, Driving Rain, Chaos and Creation in the Backyard, Memorial Most Full, Kisses on the Bottom, New, Egypt Station, M.C. Cartney 3, Véase también. Canciones de Paul M.C. Cartney Premios Premios Grammy Subs, Pan, Barra, Span, Barra, Supi, Almohadilla 8203 None Premios Oscar Premios Emmy Subs, Pan, Barra, Span, Barra, Supi, Almohadilla 8203 None Véase también. Véase también. Véase también. Véase también. Gracias por ver el video.